El Hotel Napoleón París se encuentra a poca distancia a pie del Arco de Triunfo y de los Campos Elíseos. El Estadio Parc des Princes queda a 6,8 kilómetros o a 15 minutos en coche. El establecimiento ofrece habitaciones diseñadas de forma individual y equipadas con minibar con refrescos. Las habitaciones y suites tienen vistas a la apacible avenida de Friedland o al patio interior del hotel, que cuenta con vegetación. Están completamente equipadas con televisión LCD de pantalla plana, aire acondicionado y muebles de buen gusto. Los modernos baños de mármol disponen de bañera, espejo de aumento y albornoz. El conocido restaurante del Hotel Napoleón, el Bigouac Café, ofrece cocina tradicional francesa, mientras que el bar tiene una terraza cubierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!